Buen día, bienvenido, profe. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y además, digo, te tengo que agradecer porque siempre cuando saco alguna novedad editorial, me invitas. Con mucho gusto, porque además, bueno, además de lo que provoca a mí la historia como ciudadano interesado en, se le agrega otra zona en común contigo que tiene que ver también con la pasión futbolera, ¿no? Exactamente. Sobre la que también has escrito, ¿verdad? Sí, escribí sobre, que creo que acá vine a hablar de la pasión laica. Este libro, bueno, este libro es una historia del Uruguay, digo, ya para entrar en materia, en lo cual, por supuesto, el Uruguay, la historia del Uruguay está bastante vinculada a la historia del fútbol en Uruguay. Y ahí hay un par de recuadros, porque, o sea, un poco para ir entrando a lo que es el libro, es una, un cuerpo central, cronológico, ¿no? Y luego, distintos recuadros, distintas colaboraciones, en donde incluso armé un equipito, ¿no? De, empezando por lo que son las caricaturas, ¿no? O sea, las caricaturas, el libro tiene solo caricaturas, ya no tiene fotos de, por ejemplo, de los personajes históricos, ¿no? Y ese trabajo se le debe a... Hasta está tu propia caricatura. Sí, la mía, Cristian Moreira, es un joven caricaturista de treinta y pocos años. Es excelente, ¿eh? Es muy bueno. Cuando hicimos la presentación el 8 de noviembre, en la noche de las librerías, en Linardi y Rizo, Cristian fue, llevó sus hojas, sus marcadores, y no se salvó nadie, hacían fila la gente para que los hicieran... Se hacen, pero en cuestión de segundos, estaría bueno un día sí... Pero, ¿cómo no? Invitarlo, porque... No, pero que la de Sarabia, la de Valle, la de Herrera... Está muy bien, está muy bien. La de Valle Berres... Y luego también convoqué a distinta gente, como, por ejemplo, Malena Paz, que es una experta en moda. Uno dice, ¿qué tiene que ver la moda con la historia? Y yo, un poco hablando con ella, ella es columnista también en el mismo programa que yo, en otra emisora, y Malena, por ejemplo, hizo una interpretación de lo que era lo que se le decía, la vestimenta femenina, los trajes militares, las levitas, todo eso. Y luego también Andrés Parrado, otro joven, ¿no? Estos son todos jóvenes, o sea, para viejos la estoy yo, ¿no? Un equipo de gente joven, Andrés Parrado es un casi arquitecto que habló sobre arquitectura, y, para empardar un poco, hablando en broma, Eduardo Palermo, que es un viejo amigo, que capaz que vos lo conocés, alguna vez lo tuviste en este programa, es un historiador de Rivera, que habló sobre la historia, un aspecto de la historia al norte del Río Negro, porque tenemos ese vicio en el Uruguay de pensar que la historia, la historia es muy montevideana, ¿no? Está escrita desde Montevideo. Y hay una historia que él, por ejemplo, en el tema de la esclavitud, él encara la esclavitud en la segunda mitad del siglo XIX, ya se había abolido Montevideo en las leyes de 1842 del gobierno del Cerrito, y el 46, al revés, 42 de la defensa y 46 del Cerrito en la época de la Guerra Grande, sin embargo, en el norte siguió prácticamente hasta el fin del siglo, porque en Brasil siguió hasta el fin del siglo. Claro. Entonces, ahí le abordó esa parte también, o sea, un poco colaboraciones que, de otros temas, y los recuadros en sí, que tiene varios recuadros, se encaran distintos temas que quizás no sean tan de historia política, económica y social, pero también son atractivos. A mí lo que, una de las cosas que me sedujo mucho del libro, bueno, primero que es ambicioso en el sentido del período que abarca, es la historia del Uruguay, ¿no es cierto? Y segundo, que me parece que es como un libro muy amigable para que las mayorías tengan un acceso rápido a preguntas que siempre nos formulamos, porque siempre tienen vigencias, y siempre se hacen desde lugares distintos, ¿no? A mí me parece muy interesante, porque convengamos que la historia del Uruguay, querido Alejandro, tiene algunas peculiaridades, y nombro, ya sé que todas las historias tienen muchas peculiaridades, pero entiéndase bien a lo que voy. Por ejemplo, nuestro país no tiene claro cuál es la fecha de su independencia. Ese ya es un asunto que lo vuelve peculiar. Otro asunto, la figura máxima, el héroe nacional primero del Uruguay, fue un tipo que nunca quiso que existiera Uruguay, para hablar solo de dos, ¿no? Y ahí podríamos seguir con casi infinita, lo que hace que sea vigente que siempre nos hagamos preguntas acerca de la historia, ¿no? Incluso se jura la bandera, ¿no? El día del nacimiento de Sergio Máximo, es una bandera que nunca conoció, Artigas. Pero no solo que no conoció, sino que seguramente representa cosas que Artigas nunca quiso, al punto tal que nunca aceptó venir al Uruguay, ¿no es cierto? Uruguay, bueno, vos seguramente te vas a referir a Leo Borges, seguramente sí, Leo, tiene sus libros a... Nuestro común y querido amigo. Ahí está, Leo, incluso fue el presentador, uno de los presentadores en Linardi Rizzo, en noviembre. Porque acabas de hacer una presentación en el Este, ¿no? En Piriápolis, Argentino Hotel, y el miércoles los invito a todos los que... Obviamente, vamos a competir con un partido como es el clásico, pero... Ocho menos cuarto, dicemio cuarenta y cinco, ni ideas más, en el Parque Rodó estamos presentando allí el libro. Buenísimo. Si quieres ir, digo, no es todo fútbol en la vida, a mí me encanta, ¿no? Pero entonces, pero volviendo al inicio, ¿por qué sentiste...? Porque, a ver, convencamos esto, también hay que decirte, ¿no? Dejame ser un editor malo, ¿no? Que dice, no, mirá, Ale, me gusta mucho, me gusta, me interesa, lo escribís bien, es amable, es entendible por todo. Pero sobre estas cosas hay doscientas quince, ya está, el mercado está saturado. Y sin embargo... No, claro, o sea, Álvaro Rizzo, ¿te acordás que incluso vine a hablar acá de los presidentes? Sí, claro. Del libro mío. Con Álvaro siempre estamos diciendo, o sea, lo hemos reeditado varias veces el de los presidentes. Primero fue hasta Valle, hasta Jorge Valle, después fue con Tabarra Vázquez, después con Mujica, e incluso si lo hubiéramos editado ahora... Ya se vendrá otro. No, porque la idea era, u otro, que esta vez hubiéramos agregado uno, o hacer algo nuevo. Entonces Álvaro me dijo, che, ¿por qué no haces algo nuevo? Y bueno, y siempre una... Álvaro siempre me decía, lo que siempre motiva es la historia del Uruguay. A ver, una especie de manual. Por ejemplo, yo recuerdo mi maestro, el profesor José Torres Wilson, con la que es la brevísima historia del Uruguay. No, que es un clásico que incluso se sigue vendiendo. Es una cosa increíble. Yo recuerdo que Pepe Torres me decía a mí, yo lo tuve director en el Museo Histórico, me decía, es un libro ese que permanentemente estoy vendiendo, estoy reeditando y vendiendo. Bueno, y este libro tiene esa característica de ser un manual, ¿dónde empieza? Y ahí es otra pregunta. Yo otro día en el Argentino Hotel empecé mi charla diciendo, ¿dónde empieza la historia del Uruguay? O sea, para muchos de ustedes. Porque para algunos puede empezar lo que sea, vamos a hacer algo con los charrúas, ¿no? Con todo el tema de que luego inventamos el mito de la garracha de Uruguay. Bueno, ayúdame, la historia de los orientales de Lincoln, que bueno, que tenía como cinco... Maestay, sí. Arrancaba justamente hablando de la época donde estaba la charrúas. Claro, porque eso es la prehistoria del Uruguay, se toma. Y para otros empieza la historia del Uruguay cuando se funda Montevideo, porque ahí se funda ese sentimiento autonomista, Montevideo con respecto a Buenos Aires, tiene que luego hacer ese localismo que va a hacer que seamos un país distinto a una provincia argentina. Porque pudimos haber sido, fuimos parte de Argentina, fuimos parte de Brasil, también eso, ni que hablar. Bueno, y después, esa es otra pregunta. O empieza con Artigas, ¿no? O, como decía un profesor muy connotado, que ahora se retiró, el flaco de Masi, ¿no? Que seguramente no tuviste... Estuvo bien muy seguido, pero en particular, en el marco de su retiro volvió a estar acá. El flaco en una clase, una vez, se mandó una clase a esos estudiantes que empiezan en el IPA, y dice, dígame usted, ¿cuándo empieza la historia de Uruguay? Entonces, claro, empezaron a tirar, y él dijo, yo creo que tiene que empezar en 1516 cuando llega Solís, dice. Entonces uno le preguntó, ¿por qué, profesor? Y dijo, porque siempre está bueno empezar con un asado, dijo. No, no, esas cosas, bueno, por supuesto que era una broma, para distender. Digo, yo creo que nuestra historia empieza efectivamente con Artigas. ¿Por qué? Porque Artigas es quien va a configurar, si bien no era lo que él quería Uruguay como un país independiente, como decía Reyes Abadí, jibarizado. O sea, esa palabra, Reyes Abadí decía, el Uruguay como un país jibarizado, no como parte de una liga de estados como lo que quería Artigas, como había sido tomando el modelo de Estados Unidos. Entonces, república, el concepto de democracia liberal, concepto de federación, ¿no? Son un poco el sostén o lo que es el proyecto de Artigas. Por eso es que creo que el primer proyecto nacional fue el de Artigas, ¿no? Nacional no solo de nación, por eso digo, él no pensó, pensó, sí, en una nación oriental, en una provincia oriental, pero integrando otra. Luego, su periodo de lucha fue incluso efectivamente el protectorado entre el 15 y el 17, el 1815 y el 1817, que fue fallida, como todos sabemos. En el año 20, Artigas, digo, se retira y con solo 56 años, ¿no? O sea que, evidentemente, a vivir sus últimos 30 años en Paraguay, y ahí empieza la otra etapa, la independencia, que es la que habla más bien en esa etapa, la segunda etapa, en donde se configura así ya la nación, ¿no? Esa nación un poco aparte de lo que eran los imperios, el imperio del Brasil, hay que recordar que Brasil fue imperio hasta 1889. Hasta hace 20 segundos. Confederación Argentina, hasta hace 130 años Brasil es el imperio, ¿no? O sea, en esa lucha y con la mediación de los intereses ingleses, bueno, Ponson, Bicá, Canning, es que en Uruguay es discutible, hay algunos que el tema de la teoría del Estado tapón, porque después Ponson va a auspiciar Bélgica, por ejemplo, en Europa, yo creo que hay una razón geopolítica para la creación de Uruguay, y no me gusta la fecha de la Convención Preliminar de Paz, como muchos sostienen. El 28. El 28, entre ellos, por ejemplo, otro maestro como fue el profesor Guillermo Vázquez Franco. Sí, gran amigo además. Sí, además no sé cómo, yo lo vi hace unos meses, es increíble, tiene 95 años, es lo mejor que nosotros. Sí, está perfecto. Hace poco hablé con él telefónicamente. Vázquez no tiene la teoría, yo creo que... Vázquez Franco, un gran crítico de Artigas, ¿verdad? Claro, pero a su vez, sobre todo del mito. Exacto, sí, 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 sí. Ahí está, no, o sea, él lo humaniza. No, pero yo pienso que, creo que coincidimos, más allá de empatías, identidad o alteridad que el pensamiento nos puede provocar, lo que creemos que es un pensamiento muy valioso y muy necesario para la discusión, ¿no? Sin duda, sin duda, o sea, además, digo, además fundamentado, o sea, Vázquez no lo tira así al boleo, él lo fundamenta, ¿no? No, en base a análisis de documentos. Yo lo que creo es que está... Yo prefiero, digo, y creo que siempre está bueno, o sea, no que un país no nazca por la voluntad de otros dos, o sea, siempre, aquello de la concesión graciosa, que decían, los historiadores se oponían, ah, no, pero no puede ser que nazcamos por una concesión de dos. No, incluso con la paradoja que ni siquiera estábamos presentes, ¿no? Claro. No, no, en Río de Janeiro, en esa convención no estábamos presentes. Estaba Uruguay. Entonces, digo, porque no era Uruguay, pues no existía Uruguay, o sea, después va a ser, y bueno, incluso hasta la discusión del nombre, la constituyente se discuta hasta cómo ponerle, Estado de Montevideo, el Estado del Caudaloso, Río Solís, en un momento digo, hay distintas, y el primer nombre no fue República Oriental, fue Estado Oriental de Uruguay, después en el 19 se cambia a República, bueno. Pero en definitiva, digo, este... Bueno, por esas mismas razones, algunos, Alejandro, que sostiene que Uruguay no tiene nombre, tiene dirección. Exactamente. Eso era otro. Reyes Zabadi también decía, por ejemplo, somos una referencia geográfica, no somos un país, ¿no? Igual, ¿vos qué opinas? Porque a mí me interesa mucho esa lectura, que yo creo que en realidad de generarnos fragilidades, me parece que deberíamos optar por darle a todo esto, riquezas, desafíos. Porque hay algo que vuelvo a citar a Lincoln Maestay, de quien supe ser buen amigo, y él decía que aún en la hipótesis de que fue un Estado artificial, aún en la hipótesis de que fue un Estado creado artificialmente, aún en la hipótesis de que fue la voluntad de otros, y intereses de otros más poderosos, y que en realidad nosotros los... Aún admitiendo que fuera así, lo cierto es que desde que Uruguay obtuvo su independencia como Estado independiente, justamente, ha permanecido, ha generado, lo que habla de que ya preexistía una identidad propia lo suficientemente fuerte, que después fue enriquecida, ni hablar, y trabajada políticamente en su relato, en su narración... Y futbolísticamente también. Bueno, justamente. Eso, ni que hablar. No es casual que al centenario de la Constitución se lo festeje con un Estado y con un Mundial. Exactamente. Eso cualquiera puede entenderlo. Pero quiero decir, más allá de eso, habla de que había unas trazas históricas de cierta peculiaridad que fundamentaron la independencia, ¿no? Claro. Si hubiese sido tan artificial, eso no se hubiera sostenido en el tiempo. Sin duda. Hubo, digo, es claro de que hay una orientalidad. O sea, no queda feo, que es lo del año de la orientalidad. Por la connotación de los 75. Pero digo, hay un sentimiento de oriental, ¿no? O sea, oriental, ¿no? Y no, o sea, este... Pero existente al uruguayo, ¿no? El uruguayo es después, o sea, es fundamental. Vos fíjate una cosa. Pero ahora hay una rica, amalgama, ¿no, Ale? Entre esos conceptos, uruguayo y oriental, hay una amalgama. Ay, sí, sin duda. Se generó, hay una cosa, ¿no? Seguimos poniendo, cuando nos dicen, no sé, en realidad oriental, no seguimos poniendo, no ponemos uruguayo, ponemos oriental, esa es una de las cosas que, por ejemplo, que Vasque Franco, está hablando, discute eso de que para él, digo, somos orientales y no somos tan uruguayos. Claro. O sea, incluso toda la discusión de la viabilidad del país, o sea, yo recuerdo, lo que sé, críticos como Tucho Metolferré, lo que sé, como por ejemplo, Ares Pons, que Ares Pons llegó a escribir un país, un libro que decía Uruguay, provincia o nación. O sea, eso marca todo, o sea, la viabilidad del país, pero yo creo más que nada la viabilidad por lo que es como, a ver, sobre todo en un mundo globalizado, ser tan pequeña, pequeño, ser tan, puede decirse, dependiente, realmente es lo que genera esas discusiones de la viabilidad. Claro. Son discusiones, obviamente, ya hoy, que han pasado, pero que dos por tres aparecen cuando, en este mundo globalizado, digo, pa, esto, de algunos llegan a decir, no nos pasaría si fuéramos una provincia argentina, por ejemplo. Probable, probable. Y nunca lo íbamos a hacer porque teníamos algo que Buenos Aires no tenía, y era, que no tenía tan bueno, que es el puerto. ¿Por qué no fuimos a la provincia de Argentina? Porque teníamos el puerto. Y entonces, en esa lucha de puertos que viene de la época colonial... Argentina podía tener dos buenos puertos. Claro, sí, sin duda, pero, pero, digo, o sea, además, no es casual que en Buenos Aires se lleva adelante o se dispara todo lo que es la revolución con la revolución de Vallo, y Montevideo se mantiene fiel al realismo hasta 1814 prácticamente. Artigas va a sitiar en 1811 a Montevideo, que era la sede del Virreinato, porque ya en Buenos Aires, después de la revolución de Vallo, el Virreinato no podía estar, estaba acá, ¿no? Y verdaderamente, o sea, esos aspectos que hay que tener en cuenta como que Montevideo va a ser, quizás, el último reducto realista de la región, ¿no? Pero... Qué paradoja, ¿no? Porque después hay ciertos rasgos republicanos que Uruguay fue adquiriendo, que lo puso en la vanguardia de muchas cosas, y sin embargo, fuimos lo último que tuvo el rey, ¿no? Sin duda, y yo creo que evidentemente hay, claro, el último rey en esta región, después en Cuba, allá en el norte de Cuba, en Puerto Rico hasta 1898, pero hay una realidad y es la siguiente, yo creo que el Uruguay del siglo XIX tiene todo un proceso histórico muy interesante con, por ejemplo, un personaje que para mí está estigmatizado, no quiere decir que no lo vaya a lavar, es la torre, la torre, se dio cuenta de que la forma de controlar, de tener el principio de autoridad, ¿no? Era controlar la campaña, por eso es que lo van a buscar, le golpean la puerta, los hacendados, el alto comercio, aquel general de 31 años le dice, mire, coronel, se tiene que hacer cargo de la situación porque, digo, esto es un desastre, bueno, se hace cargo y bueno, y lleva adelante todo lo que es la unificación de, bueno, registro de marcas y señales, alablamiento de los campos, a la policía rural y llama a un joven maestro, ¿no? Ese que tenemos también tan estigmatizado, ¿no? con de barba y le dice que es José Pedro Varela y le dice, hay una conversación preexistente entre la torre y José María Montero, José María Montero, el ministro de gobierno, que era el ministro del interior y le dice la torre, me gustaría ver la posibilidad de generar una ley de educación o algo, bueno, hay un hombre, entonces Montero le dice, sí, hay un joven que puede ser muy bueno que además había estado viajando con Sarmiento y había estudiado, bueno, dice, hay un joven, bueno, ¿quién es? Bueno, José Pedro Varela dice, pero mire que no es de los suyos, como que mire que es usted, llámelo igual, bueno, entonces ahí un poco la visión de lo que es la escuela pública como factor unificador hasta hoy, o sea, hace, no hace tanto alguna vez conversando con con Sanguinetti, con el expresidente y bueno, y flamante futuro nuevamente secretario general del partido y conversando, claro, a propósito de las tentaciones anacrónicas, ¿no, Ale? Que ustedes los historiadores siempre tienen que estar tan atentos a eso, no juzgar con ojos de la hora acontecimientos o lógica del ayer y él decía que usted, recuerdo la frase que Sanguinetti me dijo es, usted y yo si hubiéramos estado en esa época nos hubiéramos enojado con Varela, ¿verdad? por de alguna manera ponerse el servicio con ojos de la hora, ¿no? al servicio del dictador y sin embargo la verdadera, verdadera no, corrijo, la más inmensa de las revoluciones que además le dieron al Uruguay una impronta personalísima, única y admirable tiene que ver con el desarrollo de la educación pública gracias a esa reforma de la educación. Hay una razón personal también ahí por qué Varela tenía tuberculosis, ¿no? O sea, Varela, Varela, estaba enfermo, Varela sabía, ¿se acuerdan? además la tuberculosis era una enfermedad bastante crónica, sabía que no le quedaba mucho tiempo y la idea, y bueno, fue evidentemente providencial porque Varela, la ley de educación común es del 77, Varela muere en el 79 con 34 años, ¿no? Y lo sucede de su hermano, Jacobo Varela, o sea, si no hubiera aceptado, o sea, quizás, bueno, antes que Varela muere Elvio Fernández, que los socios de amigos de educación le ponen como nombre a la escuela porque era el amigo que se había muerto, ¿no? Exactamente, y también Varela, que es la época más la expectativa de vida era muy menor, pero sin duda en el libro yo también lo que recojo es lo que es la experiencia y lo que es el quiebre de aguas de lo que son las guerras civiles de fines del siglo XI y principios del XX y el vallismo, ¿no? Y a propósito, utilizo como excusa esto que acabas de decir para aprendernos un poquito más a este siglo me gustaría que nos hables de Valle y de Aparicio, ¿verdad? Como dos figuras que son antagónicas y que la historia ha demostrado que también lucen complementarias de algún modo. Vos sabés que hace unos años tuvimos... ¿Me lo hiciste luego en la pausa? Sí, dale. Vamos arriba. Estamos con Alejandro Jiménez Rodríguez. Jiménez con J, ¿eh? No, con G. Digo con G, con G. No, 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 no. No me cambies. No, no, no. No, porque muchas veces nos escriben... Las computadoras había... Muchas veces nos escriben con J, exactamente. Las computadoras y los teléfonos se te cambian. Bien. Alejandro Jiménez Rodríguez está con nosotros, es el autor de Ilustrados y Valientes, el Uruguay desde sus orígenes al siglo XXI. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla con Alejandro Jiménez Rodríguez. Podríamos hablar acerca de cada capítulo. Quiero decir otra cosa, que el libro es muy amable también desde esa perspectiva, como es capítulos cronológicos ordenados en ese sentido, uno va a la zona de la historia que más le interesa, sobre la cual quiere sacarse una duda y eso me parece que es muy valioso. Pero hoy te preguntaba un poquito jugando antes de la tanda, decías, bueno, como decía el pibe Maggi, otro queridísimo amigo que extraño mucho, bueno, también murió muy grande, no podía seguir vivo, a menos que hubiera hecho un pacto con el demonio, pero Carlitos Maggi, el pibe, él decía que todos somos vallistas, solo que no lo sabemos, ¿no? Como Perón decía que todos son peronistas en Argentina, ¿verdad? Bueno, más allá de eso, y yo sé que hay gente del Partido Nacional que quizás esto no le guste mucho, aunque en este contexto las cosas están un poco distintas, dice, ¿cuáles fueron los motivos de los levantamientos de Aparicio Sarabia? ¿Por qué se dice que Valle y Ordóñez es el creador del país moderno? Y esa especie de antinomia, ¿no? Hablarnos un poquito de ese contexto. No, Sarabia evidentemente aparece porque en el siglo XIX hay que recordarle que el sufragio era algo muy, puede decirse, muy endeble, ¿no? Muy primitivo. Usted, yo, estuve hablando bastante en mi ciclo, en otra emisora, del tema de... mirá que yo no hago misterios. si vos querés. En la Universal, ¿no? Mandamos un saludo allá. Ahí está. Mucho gusto. En detaquito con mis amigas. Además que son compañeras del Canal 12, porque cuando termino esta boca es mía, vienen ellas. Camila, Civil, Paula Echeverría y Cecilia Olivera. Las bellas y las bestias, eso. No, me divierto mucho. Vos sabés que, bueno, acá yo la paso bien contigo, pero me divierto mucho. Son bárbaros. No, yo te decía, ¿cuál es el tema? Yo le decía, el Uruguay comienza a subir independiente en 1830, ¿no? Ahí empieza como país, como después hay declaratorio, pero el funcionamiento del ente jurídico Uruguay es... La Constitución. Exactamente. Recién, un siglo después, 1924, tuvimos corte electoral. Un siglo para tener un organismo especializado. Fíjate una cosa, digo, ¿cuánto le cuesta? Cuando uno ve, por ejemplo, países africanos que se independizaron después de la Segunda Guerra Mundial y que están todavía peleando, ¿no? O sea, por su pureza electoral, ¿no? Uno entiende la situación del Uruguay. Bueno, y Arabia, en el siglo XIX, fue lo que llevó adelante desde lo que era su posición de estanciero, este, obviamente, que tenía una gran fortuna y campos, pero llevó adelante toda esa movilización del Partido Nacional y sobre todo la movilización que lleva adelante y que le vale incluso, puede decirse, la... un problema con los doctores de la ciudad que no estaban muy convencidos de eso, de llevar adelante una lucha por representación proporcional, sufragio, voto secreto, la pureza del sufragio, que era un poco lo que impulsaba Sarabia, ¿no? Él convence aquel famoso episodio donde lleva sus títulos en 1897, lleva los títulos en sus campos y dice, ¿ustedes quieren garantías? Bueno, abren el portafolio, estos son mis títulos, estos son las garantías, la garantía que ustedes quieren para llevar adelante esta lucha que es muy importante. Bueno, esa lucha que si bien culmina en 1904 con la muerte de Sarabia, es fundamental para luego abrir un camino a lo que es esa democratización del sistema. El Uruguay modelo lo llama, ¿verdad? El Uruguay modelo, o sea, en donde Valdeo Ordoñez se termina con el ciclo de las guerras civiles y el Uruguay se va a consolidar como una entidad jurídica que consolida su democracia, ¿no? Esto es muy importante que los países consoliden precisamente su modelo democrático con Valdeo Ordoñez y a su vez también todo lo que significa el reformismo social y económico, industrialización, estatización, nacionalización, toda la agenda de derechos. Hoy es que se habla de agenda de derechos que se va adelante en los últimos años los gobiernos del Frente Amplio, aquello fue otra generación de, por ejemplo, de las ocho horas. Uno dice, pa, hoy parece, pero las ocho horas que tienen un origen blanco que no se enojen los nacionalistas, aquel proyecto 1905 de Carlos Roglo y Luis Alberto Herrera, este, todo el tema, bueno, el divorcio, este, todo lo que es, este, la situación del, 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 del obrero, ¿no? Bueno, y la laicidad también, ¿no? La laicidad también de la Iglesia del Estado, ¿no? Que hasta hoy en día nos hace un país muy laico, o sea, y sin duda, bueno, y la legada de la inmigración, ¿no? O sea, la inmigración va a tener un ciclo muy importante. Yo en el libro hablo, por ejemplo, de dos fenómenos que son paralelos en su consolidación y que tienen un origen muy claro en la inmigración, que son el fútbol y el tango, y que vienen de lados distintos, ¿no? El fútbol viene de los sectores privilegiados, los ingleses, por ejemplo, empresarios que vienen a instalar ferrocarril, a trabajar con los seguros y por el otro lado, o sea, que traen el fútbol y el tango viene de la orilla, eres orillero, o sea, pero uno de un lado y otro del otro se juntan y se transforman y son adoptados por este país, o sea, se transforman en pautas culturales que identitarias del Uruguay. Cuando decís este país, en realidad, ocurre un fenómeno similar, es en la región, ¿no? Porque no es que del otro lado del río, más bien al revés, ¿no? Es decir, tan intenso como de los... cuando se dicen a esas polémicas que se plantean acerca del tango, por ejemplo, o del fútbol, es claro que son fenómenos rioplatenses, no vamos a decirlo porque realmente es así, pero significan una consolidación de un país que era un país modelo, un país que va a tener un gran desarrollo humano, en aquella... aquello que decía Caetano, la sociedad hiperintegraba, o sea, que tenía, que tiene que haber más inmigrantes, uno de los principales asesores con respecto a la cuestión social de Mario Ordoña es Domingo Arena, que venía del anarquismo italiano, o sea... Que se sumó al vallismo, ¿no? Se sumó al vallismo, ¿no? Bueno, y también Frugón, la aparición de los partidos de idea, en 1910 el Partido Socialista y en 1920 el Partido Comunista que el año que viene cumple 100 años en Uruguay, o sea, todo eso fue generando evidentemente un país de una fuerte reigambre democrática. Sí, la otra vez me preguntaban por ejemplo por las coaliciones, digo, las coaliciones, las coaliciones han existido siempre, prácticamente en el siglo XX de que existen partidos consolidados, tiene coaliciones. Esta tiene algunas novedades, ¿no es cierto? Peculiaridades, absolutamente. No, que digo que me parece rico como para ser analizado y estudiado. Pero cuando el Frente Amplio surgió en el 71 también, ¿cuánta gente decía, pa, ¿cómo puede funcionar con el Partido Socialista? Usted lo dijo, el Frente Amplio se armó en el 71, pero empezó a gobernar más de 30 años después. Sin duda, no, y además hoy el proceso que estamos viendo ahora es un poco distinto. Hoy el Frente Amplio es un, tiene 48 años de vida, casi 49, claro, es otra cosa distinta. Digo, esta coalición, digo, decir qué va a pasar, no tengo opinión, para mí es difícil desotenerla, como han sido prácticamente todas las coaliciones de gobierno de Uruguay, ¿no? Por la simple razón de que dentro de 5 años tenemos elecciones, ¿no? Y entonces ahí, digo, faltando dos, seguramente. Los que los políticos nos dicen, socios, pero también socios y competidores, ¿no? Competidores, y cuando se acerca la futura competencia, hay que ir tomando distancia, Porque si te pegas mucho al gobierno, al gobierno le fue bien, los méritos se los lleva al gobierno. Si te pegas mucho al gobierno y al gobierno le fue mal, en realidad la gente se vuelca a la oposición. ¿Dónde encontrás tu lugar? Eso es complicado para los socios. En la década del 10 ya estaba, o del 10 al 20, la coalición contra Valle, por ejemplo, con todo el tema colegialista, con Pedro Manini Ríos, que es el abuelo del actual líder que había abierto, o sea, con los, o sea, de que eran los riveristas, con los herreristas, o sea, ¿cómo? Ya se dan esas cosas. Dos palabras porque te acerca de irte, pero en todo caso sería interesante que me cuentes, bueno, arranca el país modelo, ¿verdad? Ahora bien, después, sin embargo, las tentaciones autoritarias se plasman en el Uruguay con menos frecuencia que en Argentina, por ejemplo, pero la pucha que acá estuvieron y estuvieron en la década del 30 y estuvieron 40 años después en la dictadura del 73, ¿no? Argentina tuvo recaídas en Uruguay, ¿no? que derrocó a Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, la década del 30 es una década de autoritarismo en el mundo, ahí se consolida el nazifascismo, evidentemente, Hitler en Alemania, Mussolini, o sea, y eso llega acá también, no hay que tener, no olvidarse que Terra, que genera la primera dictadura del siglo XX, apoyado por Herrera, Terra va a tener las turbinas del rincón del Bonete, hasta hoy en día, tienen las vásticas, o sea, no las sacó nadie, cosa que a mí me parece bárbaro cuando yo no estoy a favor de cuando hasta las vásticas vamos a taparla, no, es historia, es desconocer la historia, ¿entendés? Es historia, es lo que ha pasado, bueno, esa fue una dictadura distinta, fue una dictadura, el golpe de los bomberos, el de Terra del 31 de marzo del 33, ¿no? La otra dictadura, esa sí la tiene otra connotación que yo incluso en el libro... Está bien, perdóname, profe, que soy el alumno impertinente, está bien que recuerdes que en aquella época, digamos, los vientos del autoritarismo, como de alguna manera lucían como novedad y podía eclipsar a mucha gente, también hay que decirlo con claridad que en esa misma época había gente que no se dejó llevar por esos vientos, ¿verdad? Y que entendió, esto no está bien, esto está malo, esto es equivocado, ¿verdad? Porque no es que todo el mundo se corrió, ni todos los actores, mientras algunos actores sí levantaban el brazo del saludo nazi fascista, había otros que no. No, sin duda, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de Terra, Terra pone a Valdomir o promueve a Valdomir para las elecciones del año 38, pensando que va a continuar y Valdomir genera una salida, o sea, de la dictadura, o sea, con otra constitución, bueno, y después lo de la guerra, ¿no? Que ni que hablar que Uruguay tiene un papel primero como neutral, después como pro aliado, ¿no? Y en ese país, nosotros siempre hemos tenido la situación de que las guerras y posguerras nos han favorecido, ¿no? ¿Por qué? O sea, por lo que es la economía. Producíamos lo que yo necesitaba comprar. Lógicamente. Y después, terminadas esas conjunturas favorables, viene una conjuntura desfavorable en los 60, ¿no? que es la que va a ambientar la llegada de la dictadura. O sea, eso, ni que hablar, cuando se dice, la dictadura es por culpa de los tupamaros, he escuchado eso, digo, la dictadura es multicausal, o sea, era una década del 60 muy convulsionada, Revolución Cubana, todo el tema de la Guerra Fría, ¿no? Y allí hay un actor que es evidentemente muy importante y es el factor militar que va a tomar por sí solo una gran fuerza. Pero auspiciado y alentado por los Estados Unidos, eso no se puede negar, ¿no? Sin duda, no se puede negar. La doctrina, la seguridad no social. Y a su vez, a su vez, una exacerbación de una nueva teoría económica que es el neoliberalismo. Está clarísimo que eso sucede y es un poco lo que va a causar todo lo que el Estado en la zona, en Brasil en el 64, en Chile, Uruguay en el 73, Argentina en el 76, o sea, es un movimiento, es un momento de dictaduras que tienen una finalidad política, pero también, sin duda, un fondo, un trasfondo económico. Por eso digo que hablar de la dictadura en Uruguay como algo, como con una sola... No, la dictadura son múltiples y me parece muy importante que son esos fenómenos lo que llaman el pasado recién. Y para terminar, y desde la mirada histórica, incluso haciendo, construyendo el libro, la tentación autoritaria o el riesgo autoritario, según como se le quiera ver, vos es algo para lo cual sentís que nuestro país está ya vacunado, y digo nuestro país y no digo la región porque la región está dando señales problemáticas, ¿no? Claro, tío, sí, lo creo que el fenómeno Bolsonaro en Brasil es un fenómeno muy peculiar en el sentido de que no es un resenlegado. Bolsonaro tenía 28 años de diputado cuando llegó a... Yo creo que explota toda una situación en la cual se da una... puede decirse una clase política que está siendo cuestionada. en Argentina también pasa algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que Argentina tuvo tanto autoritarismo, ¿no? en el siglo XX sobre todo, que no, 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 no ha surgido nada por suerte, ¿no? Yo creo que el Uruguay es un país, digo, en donde las instituciones tienen una fortaleza muy grande. Cuando ahora recién triunfó, o sea, el triunfo de la calle POU y la creación de la coalición, hubo posteos en los medios que decían, hablaban de la... del riesgo de que no fuera entregado el poder. Son esas cosas que yo por lo menos, digo, tirar eso es irresponsable, absolutamente, tirarlo en una red social, pero a su vez lo que pasa en este momento, hoy, de que el presidente, ¿no? actual, en las antípodas de la ideología, de su ideología, con el presidente electo vayan juntos en un avión a Buenos Aires. Eso no pasa en... No pasa en todos lados, no pasa en el Uruguay. Y merece ser destacado. Y habla muy bien del Uruguay y de su clase política por Magda y que fue una campaña muy, muy complicada y con... muy ensucia, vamos a hablarlo, de todos lados, pero evidentemente es claro de que esta situación de una transición que se está dando verdaderamente muy civilizada y que dos presidentes, uno saliente, lamentablemente, con, digo, con una expectativa de vida muy, muy limitada por una enfermedad, ¿no? O sea, y otro que está, digo, con 46 años que va a entrar quizás en su momento más importante, ¿no? El de ser presidente del Uruguay, estén juntos, ¿no? Representando al país, es un ejemplo para el mundo, los que ven, lo vienen del exterior, y ven eso, junto al presidente bajando el mismo avión. Exacto. Bueno, mira, te despido, pero antes te mande, te leo algunos mensajes que han llegado, 099-894-987, Artigas, fue un soldado español que se jubiló en Paraguay, la cédula dice Uruguayo, Juan Depositos, a propósito de la trayectoria de José Artigas, dice, un abrazo a vos, y otro para el profe Alejandro Jiménez, vecino y amigo, te pido, Ale, que no nombres al asesino de Lennon, lo mató para ser famoso, hay que matar al olvido de ese tipo, gracias totales, ¿quién es eso? Tabaré y la costa, un querido amigo. Ah, Tabaré, claro, el chino, la de Madrid Norte. 099-894-987, buen día, vi el informe, una de cada seis personas del mundo tiene acceso a vivienda, luz y agua y alimentos, como las nuevas tecnologías, desplacen a las personas agravando más la situación, es desgarrador el informe. Ah, esto tiene que ver, lo dice Omar, con el informe del PNUD que se da a conocer en el día de hoy. Bueno, Alejandro, mucho éxito, gracias, así que el próximo miércoles es la otra presentación. 19.45 en Ideas Más, al día de Pacarrodó, y si se acuerdan, 21 de enero, en la azotea de Aydon Maldonado. Bien, este libro tiene tantas presentaciones como capítulos. No, ¿por qué no? Está bueno, porque vos no lo quitan y va. Está muy bien, Ale, está bien. Hay que hacerlo así, hay que trabajar los libros, hay que trabajarlo desde el punto de vista de la difusión. Alejandro Jiménez Rodríguez, ilustrados y valientes del Uruguay desde los orígenes al siglo XXI. Gracias, Ale. un abrazo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón que sea un SEA.